hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ghost of shishima la última vez fuimos al puerto para ver dónde estaba postrado el can y la idea es encontrar un lugar donde podamos atacarlo entonces ya tenemos es listo esa parte vamos a continuar la siguiente tengo buenas como van los planes kenji sabe dónde robar guachas de los mongoles ahí me dirijo es un comienzo pero no son guerreros no mi tío quiere al can muerto como nosotros luchará a nuestro lado acabarás en prisión le dejaré un mensaje en sus aposentos en un castillo con samuráis me habré ido antes de que se enteren corazón del grito listo espero que mi tío la lea no te dejaré ir sin un buen caballo ok sé que no hay reemplazo pero dale una oportunidad a alguno no se puede razonar con los mongoles para qué nos preocupamos por todo tu canal no creo no lo creo no creo que me gustó más el primero tranquilo todo está bien soy tu amigo como lo llamarás como lo llamarás no sé ah no sé cago o caza cami nació de la estrada Buena decisión ¿Cómo entrarás al castillo de tu tío? Me crié ahí Y aún recuerdo cada pasadizo secreto De esos viejos muros Aún de niño Me movía más rápido que el señor Shimura Ok ¿Puedo teletransportar? No estamos lejos Vamos a ver Si entro y no me dejan entrar Me preocupa que tengo que entrar por el norte Entonces no voy a poder No, no voy a poder entrar Tengo que Ah no Igual puedo entrar por Si puedo dar la vuelta Ajá Lo hice por el norte ¿Cómo? Estoy en el sur No me va a dejar entrar Porque no me deja pasar No Ok No Creo que mejor Va para acá Y ya de ahí me voy Porque Es extraño Que me haya dejado pasar Hasta atrás O hasta el sur Eres un buen caballo Yami Rápido Yami Yami Le puse cague Pequeño error Hei Black ¡Ah! 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 Ok, vámonos, ya me cague la león, no sé cómo te llames. Ok, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¿No me dieron nada? Mmm... ¡Qué malo! Bueno... Vámonos... Yami, Yami... Yadlin... ¿O Contrines? Después... ¡Corre! Me imagino que no lo puede pasar... Por lo tanto... Y que nada... Por lo menos... Me sale que lo estoy congelando... Lo cual siempre es bueno... ¿El? Me sale que... Me sale un poco... Me sale... Me sale un poco... Me sale... No, 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 no. No, pues nunca lo voy a poder hacer del otro, ¿verdad? Jin, ¿por qué huiste? Que quería atrapar una anguila para tu cena. Y planeabas atraparla con las manos. Ryuzo dijo que me abandonarías cuando tuvieras un hijo tuyo. Jin, ven aquí. No seas tonto. Tu amigo se equivoca. Sé que la vida puede ser complicada. Pero siempre estaré contigo. Siempre. Es complicado. Bueno, ahí se ve clarísimo a dónde tengo que ir, ¿no? No están vigilando el frente del risco. ¿Ese qué? Más fría que antes. Cuidado, fantasma. Los samuráis lo están buscando. Los samuráis lo están buscando. Si ataco a los guardias, confirmaré que soy el monstruo que dicen. Ok, entonces vamos a ponernos otra vez. No hubiera hecho esta. Bueno. Esperadón. Esperadón. Puedo usar mi gancho debajo del puente. O descubrir cómo pasar sin que me vean. Ya era mucho, duré demasiado sin morir. No. 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 No puedo matar a nadie. ¿Quién sabe que estamos trayendo? Creo que hay una forma de noquear nada más. Ya me va... Un momento. Sí, yo dije ¿Qué? No, ya me iba a haber matado. ¿Y cómo puedo entrar por ahí? No. 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 Vamos a ver Espíritu y samurái Recen a nuestros dioses para que nos den fuerza y coraje Los veremos en casa de verdad No, pero ¿y cómo va a pasar por ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Estoy contigo No, vívelo No, vívelo Retirémonos Y sigamos a ver No, vívelo No dejaré que se descanse No sabía Mejor busquemos ¡Vamos! No, ¿cómo voy a entrar ahí? No puedo Tío, no puedes saber que estoy aquí No, mancha Deberíamos haber dado ese discurso juntos ¡Qué tonto Jim! ¿Y cómo voy a pasar ahí? ¡No! Los mongoles tienen que pagar Es nuestro deber velar porque su amenaza está aquí ¡Uf! ¡Uf! Perdón ¡Pero ver. ... ... ... No volverá a escaparse ... ... Claro Ah, sube, maldición Su habitación está en el piso superior Es mi oportunidad de subir Los mongoles fueron derrotados En Paso Granito y en Templo Yogar Creemos que fue el señor Sa El fantasma fue el responsable ¿Qué quiere hacer? Nos encargaremos del fantasma Después de los mongoles Las órdenes del Shukum fueron claras Conozco sus órdenes Nuestra actividad aún son los mongoles Por supuesto, señor Shukum Descubrieron la obligación del campo Los exploradores que enviamos al norte ¡Suscríbete al norte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hasta luego.